Sí, efectivamente es un taller cerrado, está destinado exclusivamente a los chefs que forman parte del grupo Aselga, que son los que también de manera permanente organizan distintas actividades para promover alimentos regionales. Bueno, están con el concepto de mesa de estación y bueno, lo que queremos es que conozcan un poquito más de la miel y que la utilicen como ingrediente en sus cocinas. Además, para que los chefs tengan en consideración que cada una de esas mieles les puede aportar un sabor distinto, una característica distinta al plato que van a elaborar. Lo interesante de hoy es esa lectura de las diferencias que hay entre distintas mieles, está bueno eso. La miel se usa un montón en la gastronomía y está bueno saber de qué tipo de miel estamos hablando, dónde se produce, cuáles son sus cualidades y aprender a usarlas mejor. Es increíble la variedad de mieles que hay, así que es un producto que me gusta mucho. Hago budines, hago cookies, hago tortas, lo utilizo en salsas, en cocciones de carnes, en guisos, no sé, la verdad que me encanta la miel. Uno piensa en miel y le parece que es la misma cosa, pero fíjate aquí la gran variedad por color, por aroma, por densidad, que uno puede apreciar las distintas mieles. En la semana de la miel, que consuman más miel, porque es súper saludable, es rico, es nutritivo, y antes que tomar un edulcorante, en un té, una cucharadita de miel. Gracias por ver el video.